Entonces, ahora tenemos a las tres parejas participantes de este gran concurso patrocinado por Daisy. Pero no esta cosa, sino una Daisy de otro lado. Que ella dejó 150 dólares para que nosotros lo usáramos en cualquier concurso, juego o dinámica. Y este fue el día. Así es de que el primer lugar que los jueces elijan, se lleva nada más y nada menos que la pareja 80 dólares. El segundo lugar se lleva 40 dólares. Y el tercer lugar se lleva nada más y nada menos que 30 dólares. Digo, a mí me dicen Chocoyo. Él dijo, esos 30 son de Chocoyo. Ok, vaya. Entonces, orden de pareja. ¿Quién quedó como número uno? Los árabes. Así que ustedes pasen a su asiento para mientras. Y, déjate ya esas uñas, Nayeli. Vaya, entonces, árabe. Digo, usted, gitano. Aplaración y gitano. O que hice yo. ¿Quién quedó como número uno? ¿Quién quedó como número uno? ¿Quién quedó como número uno? Le dije, metido, no sentarte en tu asiento. No, usted como que margen la escala. Vaya, y ahora le damos todo el espacio aquí para los árabes. ¿Qué van a bailar? No sé Ustedes elijan, ¿cómo les digo? O lo hacen cómico O lo hacen formal O lo hacen cómico formal Ustedes eligen, ahí los jueces van a A calificar, depende de lo que vean Así que DJ ¿Cómo se llama la canción? DJ, ¿cómo se llama la canción? Kiss Kiss Oh, Kiss Kiss Oh, ajá, esa era la canción Ok, vaya, entonces Kiss Kiss De la que Gitana una vez pidió Para que la bailara Ok, vamos a ver Kiss Kiss Póngale Kiss 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Melissa, ¿qué le pareció a usted? Bueno, en mi ver siento que le faltaron Como más movimientos de cadera Ajá ¿Y cómo hija? Si no sabe cuál es la cadera Ni uno de los dos ¿Cómo van a moverla hija? Si es un solo tubo recto, grueso Ay Dios mío Pide demasiado usted Es que no me he cortado Es que, lástima Es que sí, estuvo como que más le faltaba De las caderas y todo Sí, pero algo imposible La única manera que se mira en la cadera Es que con un plumón se lo dibuja así Ajá Es que yo ahí no miraba nada Es que Eso no fue baile prácticamente Yo no sé qué fue Ajá ¿Pero se divirtió? ¿Usted se divirtió? No No, no, no le gustó No, es que no me gustó ¿No le gustó? No Entonces pasen ustedes a demostrarle cómo es Pasen ustedes cómo era el baile Y cómo el movimiento de cadera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien enojada Vamos a bajar Bien enojada Demasiado Vaya, Armando, pongale Movimiento de cadera, sirena Cambió, ¿verdad? Vaya Ajá, ella para los lados Y la sirena para Ajá, para adelante Ya no le dan Vaya Entonces ¿Qué nota le da usted a esta pareja? Esperen, es que me falta el vestuario Ah, el vestuario Ok, el vestuario Ajá, ok ¿Y el vestuario? Sí, más o menos porque ajá Las canciones hacen movidas Y tiene que ir un vestuario Ajá, ok Y el gordito A ver How César Es más romano que árabe Ajá Así que le faltó como más Más, más, más Más movimiento Más movimiento Ajá Ok Entonces Para usted ¿Qué nota se lleva O qué calificación se lleva A esta pareja número uno Para la gran final? Me encuentro, se volaba Un seis Un seis Un seis, ok Vaya Vamos a ver ¿Qué le pareció A usted Sus abuelos? ¿Qué le pareció La pareja De sus Sus abuelos? El baile Estuvo bien Pero Un poquito Mi abuela Como le hacía Ok La dejó traumada Mucha información Vaya Ajá Entonces A usted ¿La hicieron reír O no le hicieron reír? Más o menos Ok ¿La asustaron también? Sí Sí Pobrecita La niña Acá Tramada Para toda La niña Tremenda selva Algo que Maté Fue que mi abuela Era la que estaba bailando Y él solo Cuando mi abuela Se ponía aquí en frente Él se quedaba ahí parado Ajá No era como que Una pareja Un día Solo prácticamente Ella Se dedicó a hacer Bueno Al principio Él comenzó bien Ajá Sí Pero después que mi abuela Se sacó los pasos prohibidos Él se quedó ahí nada más Y mi abuela se Como que Él era parte del público Solo se reía De la pobre De la pobre Pareja Ok El vestuario Está bien Solo que No sé Mi abuela Este Llevaba mucho de Eso Porque Sí Solo lleva Ok Mucho adorno Sí Mucho Ok Ok Su nota Entonces Jocelyn Un nueve Ok Vamos a ver Pop ¿Qué dice usted? Je le tini Je parle francha También Ajá Que habla francés También Ah no No es en francés Sí Italiano Eh 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 Yo le entendí Eh Lo único que entendí Yo Yo Hablar Portugués Ah Brasileiro Brasileiro Ah ok Lo único que entendí Es que Sé hablar Brasileiro Ok Pero Todo muy bien Muy 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 bien Ok Solo que Eh Creo que Quisieron ir Por lo cómico Ajá Eh No Por lo Por lo Profesional Pero Resultó Siendo cómico Ok Ya al final Como que Los pasos que Hacía mi tía Ya eran Demasiados Y Mi tío Como que Se quedaba Atrás Y No hacía Mucho Ajá Pero mi tía Anduvo por Todo el Escenario Y el vestuario Obviamente Se Revolucaron Y le salió Muy bien Aunque mi tío Eh Le puedo decir Julio César Ah Cabol Porque Los romanos Usaban esa túnica Pero Creo que Aún así Está muy bien Aunque la túnica Que usan Los árabes Típicamente Cubre Los dos hombros Ajá Entonces Si se parece Pero Solo parecido Así que Todo eso bien Así que Sería Un 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 Nueve Un nueve Ok Ok Vaya Vamos a ver Que dice el bichito Ay Chiquito Ya se fue Más duro Me pareció Muy bien Ok El vestuario Más o menos El vestuario Solamente Ok Un juez De pocas palabras ¿Cuál es su calificación Juez? Ajá Nueve Entonces Eso fue La pareja Número Un